Y mira, el obispo emérito Salvador Rangel en un comunicado confirmó que no presentaría denuncias por lo ocurrido el día de su desaparición y agradeció a las autoridades legales y eclesiásticas su apoyo en este caso. En tanto, el fiscal morelense Uriel Carmona aseguró que sí existen videos y pruebas que indican que el obispo fue víctima de un secuestro exprés. Sin embargo, dijo que lo importante no es generar polémica. Vamos a ver qué es lo que dice. Lo que hay que ver es que el señor está con vida, que no fue una víctima más de homicidio. La fiscalía va a hacer lo que le toca, la policía estatal va a hacer lo que le toca y vamos a estar con los responsables. Se habla de que hay cámaras, tienen ya los videos de las cámaras para comprobar esta línea de investigación. Sí, sí, hay material de video, hay material de entrevistas, de testimonios, de inspecciones en los sitios, pero pues es parte de la carpeta. A ver, aquí varias cosas que son importantes. La primera, el secuestro o el secuestro exprés es un delito que se investiga de oficio. No tiene que haber la intención del obispo de que sea investigado o no. Segundo, muy importante, verdaderamente asqueroso que la vida privada de alguien se ventile de esta forma, haya ido a un hotel, no haya ido a un hotel, haya tomado lo que haya querido tomar. Eso creo que finalmente no es un asunto que nos importe. Tercero, creo que a la Iglesia Católica nunca le ha hecho bien el callar y olvidar. Se acuerda de Maciel, ¿no? Creo que no es una buena idea. Cuarto, finalmente, pues creo que independientemente de que sea un hombre piadoso y que perdone a todas las personas que participaron, yo como ciudadano me sentiría mucho más tranquilo si fue un secuestro exprés que agarren a los infelices que tuvieron que ver en esto, no nada más porque el obispo los perdone, que puedan seguir en la calle. Y eso, pues creo que debe de quedar muy claro.